El Partido Popular quiere quitarse de una vez el San Benito de que no le gusta Cataluña. A los populares nos gusta mucho Cataluña. Así que mira a cámara y sin tapujos le declara su amor. Nos gusta Cataluña. Tengo muchos amigos catalanes. Pan con tu maca. En este vídeo hasta el presidente del gobierno entra en el juego y les hace un guiño. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, hacen cosas. Y algunos ya califican estos vídeos de chiste. Hablando de la farsa, de convertir estas elecciones en una farsa, esto es una ópera bufa. Ahora bien, en la tribuna el Partido Popular deja bien claro que el desafío soberanista de Artur Mas supondrá dividir a los catalanes. Es realizar una fractura dentro de Cataluña. Néstor está de acuerdo hasta José Bono. A mí, que casi nunca he coincidido con Aznar, no me ha importado decir, aunque alguien lo haya criticado, que si Cataluña se separa de España, Cataluña será una Cataluña dividida. Pero aunque el PSC repite y una y otra vez que no votará a favor de la independencia, sí clama a los cuatro vientos porque los catalanes tengan derecho a decidir qué quieren. La gente quiere decidir sobre las cosas importantes de su vida. Y nosotros vamos a proponer un cambio de la Constitución para construir ese Estado Federal. Y están dispuestos a ello, aunque tengan que contradecir al secretario general. Yo no comparto la fórmula del derecho a decidir, no la comparto, y en este sentido no comparto esta parte del programa del PSC. Al que de momento no le tose nadie es a Artur Mas y se ha puesto las metas muy altas. Referéndum en cuatro años y Cataluña dentro de la Unión Europea en 2020. Eso sí, dentro del partido le recuerdan a Mas que primero hay que ganar las elecciones. Es obvio que si no tenemos esta amplia majoria y hemos de estar condicionados por otras fuerzas políticas, pues no siempre puedes portar el 100% en el tu programa electoral. Y en el gobierno empiezan a preocuparse. Según cuenta hoy El Mundo, el ministro Gallardón lidera ya una célula de crisis para frenar el desafío independentista. Es delito. Eso sí, la solución no serán las tropas. A Cataluña no se tiene que proteger de España. El gobierno irá por la vía legal y si Artur Mas se atreve a desafiar con una consulta fuera de la ley, el Ejecutivo se guarda en la manga el artículo 155 de la Constitución que permitiría destituirle.